Veamos lo que dijeron tanto Carleto como Tata Martín. Hablar una final de merecimiento, si es justa o injusta, ganó el Real Madrid, punto, y lo felicitamos por el triunfo. Bueno, evidentemente que no es un buen momento, un momento feliz, está claro que ha sido una semana muy dura para nosotros en todos los frentes, pero igual tenemos la obligación de seguir adelante y seguir peleando por lo que nos queda, que es la liga. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. Adrenalina.